Después de todo lo que hemos hecho, solo nos queda buscar dónde dormir. El Hotel Castilla tiene una ubicación inmejorable, diagonal al Parque Cervantes, realmente céntrico y con amplio estacionamiento para la comodidad de sus huéspedes. Cuenta con habitaciones doble, triple, cuádruple, junior suite y suite. Todas con una clásica decoración y las comodidades necesarias para hacer de su estadía una agradable experiencia. Para mayor conveniencia, tiene su propio y muy buen restaurante, donde podrás disfrutar de unos exquisitos platillos. Una ciudad llena de historia, una gastronomía variada que viene de todas partes del mundo. Y ni hablar de ríos y playas que tientan a cualquiera a meterse en sus aguas. Te espero en mi próximo destino, pero antes, llégate a David. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!